¡Vamos! Caballo gigante Viene por tercera con la primera vuelta Pado de Santiago, ¿no? De los caballeros Bueno, la curva ha dominado aquí Sierra, el disparo a primera y por la vía 6-3 A cuatro partidos completos La línea de cañonazo Por encima del inicialista Un gran corte El lanzamiento, batazo de Fly Altísimo El jardinero izquierdo Tiene control de la pelota Cae el primero, estuve con él en una ocasión Batazo cortito Salió el torpedero en terreno corto Del jardín central y completa El segundo lado de la entrada El batazo por primera Con el guante de revés Manejó Garabé Rosa Y sigue Nelson Cruz Las felicitaciones mientras vemos el batazo De Luis Daniel Un batazo que da tiempo para todo Allá está el jardinero izquierdo esperando Capturando el primero de la entrada El lanzamiento Batazo de línea Ya está listo todo aquí Para la segunda vuelta Y vino paseando La segunda vuelta Para el equipo de los gigantes El lanzamiento le tiró Por la vía del monte Quería una Más para los gigantes En la entrada anterior Este el batazo es el jardín de la derecha Moisés con elegancia El nuevo capitán Y tres de cuatro El traje Bueno un batazo De Fly Profundo Profundo No ha caído No ha caído No ha caído Matrille Se fue para la calle Llegó Mejía Está cayendo Está cayendo Viene por tercera Sierra Con la tercera vuelta El capitán gigante Por cero Arriba gigantes Bueno Tiderman Un batazo fuerte Por tercera Bueno para dos A segunda Una onda Primer electrizante Le dio en la cara Willing Pero total Abrazo con Bush Henry Bueno batazo Por segunda Rutinario El disparo a primera Y por la vía 413 Que no frisamos Amigo de Pajón De dos años Aquí se eleva En el cuadro Está buscando Segunda base Ricky Novoa Así es A las manos De Rengifo Para reserva seguro Le tiró Cierro Rafael Reyes Me informa Se fue con la banda Izquierda Pero levantó mucho La pelota Se va El lanzamiento Batazo Por primera Con el guante De revés Pasó cómodamente Y por la vía 31 Este año Ganó otra vez Le tiró Un respetuoso Tiene muchas condiciones El batazo Por tercera Limpiamente Vladimir Guerrero Julio Grandes Ligas El lanzamiento Retratado Le quitó Magistralmente 79 Esperando Remolque Willing Prácticamente La perdió Lo están enviando Al home play Señores Y viene la cuarta Carrera Para los gigantes Que se pasa por error Bueno la línea Colocada Lex Center Señores En el canal Viene otra más Para el equipo De los gigantes Es un sencillo El lanzamiento Le tiró Por la vía Del ponche El segundo Bueno batazo Profundo Por el Rayfield Profundo Allá llegando Polanco Señor Helado Cisnero El lanzamiento La línea En la cara De cañonazo Al jardín De la derecha Apenas el segundo Hit Luego Tú te puedes imaginar Bueno la línea Señores En el canal Rise Center Que clase de línea Los Juan Francisco Se fue para la calle Se fue Mejía Que línea De floreal Señores Bueno el bandazo Por detrás La bola Vio en la almohadilla Infil Y de problemas Sinés Frente a Melchimesa Pegado El picheo No la puede retener Western Rivas Pronunciado Así es que vamos a ver A Reyes Que aquí Transfiere Finalmente a Messi Impulso Date un impulso Ahora en cuando Ahí está Western Rivas Por la Segunda base Fácil La primera El lanzamiento Curva Y cambios Por la vía Del Monche Retratado El segundo Severino Bueno ahí está la línea Señores a las manos Sin fuerza El intermediista Aviatal ha venido Así que La victoria está sellada Para el equipo Los Gigantes Del Cibao Del Cibao Del Cibao Gracias por ver el video.